Música Ah, esperad, voy a ir un momentito a la pantalla de stream starting Porque desde ahí puedo copiar Hostia, esperate, que lo estoy liando Desde ahí puedo, no tengo el numblock What? A ver, esperate, que lo estoy liando Gente, pensad en otro juego de NES, Super NES O Mega Drive, Pahua Tenéis que dejarnos una lista con 5, ¿vale gente? No, 5 es mucho, que pongan 2 o 3 No, es solo para tener ideas En plan, por si no nos convence alguno Tú, Metal Gear Solid, 1 Eh, no, hazme caso que no quieres jugar a eso No, y aparte de que tú te lo sabes, es tu juego favorito Pero, eh, el de Play 1 Sí Ah, bueno, cuando quieras Me ganas de canteo Cuando quieras Está guapo el puto juego Está muy guapo A ver, tengo esta pantalla puesta porque quiero coger el cronómetro, copiarlo Copiar, 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 copiar Para no tener que hacer la escena antes El Metal en luz también nos vale De hecho, puede ser un buen juego ese, ¿eh? No, pero ese me revientas también Ya has dado Que habla así, venga, ahora te reviento todo Pues, eh, sí O, 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 o sea Siendo sincero, sí, me revientas en todo A ver, espera, pego la referencia Vale Ahí está, ahí está, ahí está No tengo ni que configurar el cronómetro Que ya lo tengo puesto El Kirby Al Kirby no lo he jugado Vale, lo único que esto es una cuenta atrás Yo lo quiero ¿Qué coño es eso? Pero, ¿para qué quita el cronómetro ese? Eso da igual Eso pasa, a ver cuánto tiempo llevamos Yo qué sé En plan No es Piran, pero Espera Joder No Aquí Count up Vale Va a ir con unos segundos Mal Estás en la pantalla del contra Eh, no Vale, pues prepárate para iniciar Aunque tú has calentado y yo no, cabrón Sí, ya estoy en lo de un player A ver, Kirby, Kirby Sí, pero ¿cuál Kirby? ¿El de NES? ¿El de Super NES? Hay varios Juegos para que consola Los que te ha puesto Garek ahí abajo Vale, ya estás en En la esta, ¿no? Cuando me digas le doy Vale, pues Dame un momento Tu pantalla no se ve Ya, por eso Ahora Ahora sí El contador es orientativo, eh Le voy a gastar, pero ¿Se ve mi pantalla ahora? Sí Cuando tú me digas Espera ¿Por qué? Ah, porque no hay dos players Vale No, sí hay Pero es con el botón select Con el que elige el player Sí, pero que no tengo dos mandos asignados Por eso no me deja bajar la palanca No, no Sí te deja Pero no se baja con las teclas Se baja con el select Ah, coño Ah, vale, vale Maravilla Ver como tiene más aprieta que yo Ah, coño Tres Dos Uno Dentro Empieza, empieza, gente Acuérdate de hablar Que si no me caen No, no, no Te voy a ganar Sí Ya, sí, ya lo sé Si esto lo va a ganar Rafa De canteo A ver, tanto como de canteo No, porque estoy ahí Porque yo no me lo he pasado nunca Ya me he caído Ya me he caído Y yo no sé hacerlo desde abajo Yo necesito ese split Hostias Vale He perdido mucho tiempo Normalmente lo hago mejor No me sé la ruta de abajo No tengas prisa Si No sabes que Mejor hacerselo safe Ah Es que me está pasando La maldición del stream Cuando estoy en stream Juego mucho peor Cuando estoy en stream Juego mucho peor Ya he reiniciado La partida entera O sea, me sacas toda La partida de ventaja Pero si he muerto una vez Sí, pero yo reinicio al juego Ah, que has reiniciado Reinicio al juego, claro Por reinicio también Si vas a jugar A ver, espera No valen reinicios entonces A ver Vale Espera, entonces vamos a Vale, vale Vale en reinicio la primera pantalla Es que todavía es calentad yo Es que todavía es calentad yo, no cabrón Todavía no se calentad yo En la primera pantalla Vale, no, pero espera Vamos a empezar los dos otra vez Venga Que yo no había calentado Vale, vale No se ha visto nada La gente no se ha visto nada Venga Tres Tres Uno Ya No, joder Justo me había puesto la Pantilla de carga Espera, hay que reiniciar otra vez Reiniciar, reiniciar Pero si vas a palmar Que mata Que me da igual Que te gano Te reviento ¿Estás preparado? Tres Dos Uno Ya Ahora Ahora sí, ahora sí Ahora sí Estamos a la vez No puede ser que juegue tan mal En el puto Ya he perdido una vida Te puedes reiniciar al principio No, no me renta Prefiero perder la vida Pero además que yo esto lo hago perfecto siempre Y ya, joder Solo la primera pantalla, ¿no? Sí Pues ya reiniciar Es que tú Te lo he dicho Tú has calentado Tú has calentado No, vale Ya, ya, carajo ¿Cómo tardaste en carrera, no? Joder, la primera carrera Ya estoy jodiendo Esto lo hacía perfecto, tío Y lo sabéis del último stream Que lo hice Ah, pero yo Yo he calentado Te lo has calentado Tú Puedo hazte un stream A esto Y tú has jugado Toda tu puta vida Que no duermes Sí Está ahí Enzarpado con la cocaína Y entrenando por las noches El cabrón Vale, ¿por dónde va él? Buah, ni lo sé No puedo mirar a la otra pantalla Eh, he reiniciado ¿Has reiniciado entero? Mmm Ah, se nota Quien es el mejor Voy ganando Claramente Superioridad Estratégica Casi la palmo Pero superioridad Total Total Eh, gente ¿Quién crees que va a ganar? Ah, yo voto por Rafa Ah, yo voto por Rafa Pero tú no vales, cabrón Tú no cuentas Y también para YouTube Para YouTube Pausad el vídeo Cuando estemos en YouTube Porque ahora estamos en stream Ah, y decid ¿Quién crees que va a ganar? Por lo que hemos visto al principio Yo votaría a Rafa Yo soy sincero Aunque voy ganando y tal Yo no digo nada Que va ganando Ah, vas por segunda palma Sí, sí Claro ¿Has puesto retro? Tú no has puesto retro, eh ¿Sigo en Jetshating? Sí Hay moderadores Ahora tengo cuatro moderadores ¿Alguien puede cambiar el título Y poner carrera retro con Garrek y el evento? Se me había olvidado, gente Como hemos estado configurando Pero hay muchas cosas T-Rex, hazlo tú si puedes Para que no... Porque si lo hacéis los cuatro a la vez Se va a joder Muy buena punta ese Si no lo hubieras dicho No me hubiera acordado, tío Es que me acabo de fiar Pues menos mal que lo has dicho, tío Sigo en Jetshating ahí Vale, se viene el boss Nooo ¿Por qué los bosses estos, tío De... De las... De estas horizontales Me los tengo que pasar así En bonus ¿Sabes? Siempre No falla, tú Un segundo Que estoy ocupado Ya le he cambiado a torta, Airee Muchas gracias, tío Vale, segundo post derrotado ¿Por qué tengabas tú? Ah, por el boss también He tardado muchísimo en el boss, tío Pero tengo el split Conservo todas las vidas Y el split y todo Vamos, carajo del motor A mí me han matado Una antes del boss Que buena la música De la waterfall, tú Es la polla, esa noción La polla Muy buena En general Todo el soundtrack de contrast Está guapísimo De la waterfall Fuck No estoy dando desde aquí What? Estoy perdiendo un montón de tiempo La waterfall Ya me habrá superado Fuck Que me muero Me morí Y ya he saltado el split Joder Lo estoy haciendo muy mal Ah, no Vale He cogido el split Y he muerto otra vez Horrible What? Qué mal, tío Qué mal Qué mal, qué mal, qué mal He perdido el split Yo también ¿Estás en el boss? Sí Me queda una vida a mí Del continúe Las he perdido como un gilipollas Fuck He perdido la última Tengo que repetir la misión entera Joder Justo en el boss He perdido el continúe, tío Ah, me sacas toda la misión de ventaja Bueno Bueno, las misiones Horizontales Sin Texto La costumbre ya He perdido una vida a los gilipollas ahora Buah Si me hubiera pasado el boss Estaríamos iguales No, me iría ganando Sí, por poquito Ahora Estoy En la mierda Voy muy atrás He perdido La vida El continúe En el peor momento En el peor momento Me vas ganando ahora ¿Y eso, tío? Esa, he continuado Pero empezabas desde... Va, acabo de perder el split Joder En el boss Empiezas desde la waterfall, ¿o qué? No, no, no Ah, va, entonces Yo he perdido el split Y voy por el boss O sea que me va ganando Ah, vale, claro Es que estaba viendo mi pantalla Yo, soy su normal Claro, claro Yo acabo de terminar el boss Voy por el principio del este Así que vamos He recortado un poco Pero... Pero no tengo split ni nada El split ¿Qué le traerá? La S Y para disparar más rápido La M Creo, ¿verdad? No La R La R S y R necesito Y la B, la inmortalidad Pues esto Sin split Es más lento Que su puta madre Dímelo a mí Brazo pocho ¿Brazo pocho? ¿Quién yo? Brazo pocho Te ha puesto el título Brazo pocho No, tú Tyrese, no me trolees, cabrón Pon algo normal Pon lo normal Pon lo normal, cabrón Si es que... Por algo no doy mods Si es que lo tengo que hacer yo todo, tío Eso ya está más normal ¿Te ha puesto ahora? Nah, no ha puesto nada Ha puesto tu nombre normal Y encontraría normal Y quién ganará He cogido el láser Sin querer, tío Que chusca El láser está bueno Está bien Tiene mucho daño No me gusta, tío No se acostumbran al láser Fuck Vale, pues nada Ya he perdido el láser Prefiero el láser Al paranormal, también te digo Hombre, claro Mira yo Joder No puedo mirar por donde más, tío Por el boss Yo un poquito antes Mira, te pillo Aunque me he quedado una vida Vuela para mí He continuado Ahora me va ganando Fuck Casi He perdido La metrilleta Joder He continuado Me vas ganando Y me sacas un continuo entero Así que No sé yo No sé yo theatre Honey No 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 Lucro No 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 Ito No 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 Tengo el brazo, ahora que hice lo de brazo pocho, tengo el brazo ya en la mierda. Que hay que, poco se comenta la desventaja de que el Rafa está todo fresco ahí y yo vengo de un stream de 5 horas de StarCraft, con lo que te gasta eso, mental y físicamente. O sea, poco se habla de eso, y ahora sí estoy manteniendo más o menos el tipo. Vale, se me ha pasado el rojo y no lo he matado. La excusita haber visto eh. No coño, todos lo habéis visto, o sea, llevo como 7 horas de stream, estoy todo desgastado, o sea, tiene ventaja el Rafa. No Joe, que, esto no es excusa, bueno sí, pero es real, sabes. Oh, justo salía el rojo, mierda. Por suerte parece que Rafa tampoco tiene el día hoy, así que... Por grileada, como siempre. Vamos, dame... Ya me podían dar un split aquí tío. Estoy dejando el codo en la mierda. Venga, llegamos al boss. Ah, va a entrar. Vale, sí, viemos. Me quedo sin birra. F. Yo sin agua también estoy hit. Venga, que me han dado una vila por puntos. Sí, normalmente ahí te la dan. Vale, uno menos. Lo malo es que he perdido la velocidad. He perdido otra vida. Joder, me he quedado solo. Boss derrotado. Ah, tú vas por la... Joder, como te lo callas, cabrón. Pues me sacas bastante de ventaja. Vas por el tanque ya. Yo de ahí no he pasado nunca, así que... Esto no... Estas pantallas no se han practicado ya nunca, gente. En serio, tío? Eso es bullshit, tío. No puedo pasar si está el pavosa. Joder. Nunca me voy a pasar este nivel con el split. Jamás en la vida. Ya has hecho más que yo que yo nunca me he pasado el nivel directamente. Fuck. En serio, no, no me... Es que se nota que no me lo conozco, tío. No me quedo en continué, eh. Estoy en el último. Ah, yo estoy en la última vida del último continué. O sea que... Creo que fui un poco peor que tú. No, iba a coger una vida. Creo que eso es una vida. Nada, último continué. He perdido ya. Directo. Wow, madre mía. Lo gracioso de esto es que... Algunos se tendrá que pasar el juego algún día. Je. Lo no gracioso es que... No me queda codo. Fuck. Se vienen 12 horas. Hostia, voy camino. ¿Alguien puede poner el update, tío? Pero ha cerrado antes. Venga, reiniciamos otra vez. Es verdad, he cerrado antes. Juan, ¿cuánto ha cerrado? Con 5 horas. He chapao con 5 horas, creo. Joder, teo ya, tío. Joder, te dule. Es que el tanque... Sin... Sin nada, tío. Venga, reiniciamos otra vez. Joder, macho. No puede salir esto, eh. No falta práctica un poco. Sobre todo a mí. Yo he... No he llegado nunca jamás al tanque. Así que... Imagínate. Se me ha ido el salto para antes. Acabo de reiniciar otra vez, así que... Yo también. Yo también. Vale, pues vamos a empatar. Este gano por poco. Dios... Me he vuelto a caer. No me lo puedo creer que esté fallando ese salto todo el rato. Me he vuelto a caer. Me duele el tío que flipa, eh. De aporrear el botón. Yo a la ruta de abajo no la sé. A mí el dedo no, pero el codo me revienta, tío. Vale, no he pillado el split. Cojón, no soy buenísimo. Joder. Pues nada, gente. Somos... Gente de YouTube somos buenísimos. Y yo debería reiniciar esta run ya porque está cursa. Bueno, eso no lo quiero. No sé qué es, pero no lo quiero. Vale, me va ganando. Lo he reiniciado otra vez. Ah, en vez de carrera... Carrera retro tengo que llamarlo carrera de mancos o algo. Porque joder. Unos más que otros pondré. En plan yo. No puede ser, no me lo creo. Vale, reinicio otra vez. Joder. Lo malo es que el chat no lo estoy leyendo ni... Ni de coña. No, no. No han puesto nada. Pero ni de coña. El 24-7. El 24-7, justo. De hecho, eh... Para el siguiente juego o cuando hagamos un descansito porque ninguno de los dos no lo pasamos, voy a poner el speak para que hable la gente. Mejor. Así no tengo que leerlo. Porque así puedo contestar a la gente. Si no... Si, si. En vez de ir al run. Fuck, fuck. Casi. Tío, es que nunca llego al boss con mejora. Nunca. Bueno, tú al menos llegas al boss. O sea, cuando matas todos los proyectiles desaparecen de la pantalla, vale? Pues me ha matado el último proyecto. Tú al menos llegas al boss. Yo estoy todavía en camino. Y he reiniciado antes que tú. O sea que... Fua, eso está justísimo. ¿Por dónde vas tú ahora? El boss de la segunda. Ah, yo estoy en el boss de la primera. Joder. Me queda todo... Toda la misión... Toda la segunda. Vale, acabo de terminar el de la primera. Joder, qué mal voy. Yo me paso a ver de la segunda. He sacado una misión entera. Ah, gente. A ver que le parezca a lo mejor... Fácil, sí. Que no, exactamente. O sea, el contra... Es súper complicado. Claro, no hay un juego fácil. Es súper técnico, tío. Y súper preciso. Si no te agachas en el momento exacto... O sea, y es que además... Oh, he perdido el split porque se me ha puesto una mejora encima. O sea, sin querer yo cogerla. Qué putada. Enlace. No, se me ha puesto la metralleta, pero es que me la ha tirado encima y no he podido esquivarla porque me moría. O sea, he perdido el split por coger otra mejora sin querer, tío. Lo dicho, si os parece fácil el contra, jugadlo. Es súper complicado. Porque visto... Yo también lo creía. Vi a apocupación a jugarlo... Y digo, vas, esto es súper fácil. Qué coño habla. No, pues jugadlo. Es súper complicado. Cuando no tienes práctica. Cuando ya tienes un poquito de práctica, pues es más fácil. Pero igualmente, eh. O sea... Mmm, quito esto juego. Es muy, muy técnico. Ahí casi la palmo. Vale. Dos de la segunda. ¿En serio? No puede ser. Eso no me daban. Lo había destruido. Yo lo jugué hace mucho tiempo, pero claro. Vale. Acabo de matar al de la segunda. ¿Cómo vas tú? Hostias. Eh, por la cuarta. Joder. Ay, no sé qué ventaja. Y tú has llegado hasta la última misión. Yo nunca, tío. Yo no he pasado de la quinta nunca. Saca muchísimo, tío. F***. F***. Que me muero. Que me muero. No estoy hablando mucho porque estoy... Todo concentrado. Sorry. Uf. A mí me pasa lo mismo. Va a ser uno de los pocos vídeos que tengo yo en YouTube en el que esté completamente mudo. Puta mano, tío. F***. F***. No, 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 no. Bueno, es que no se puede hablar, tío, aquí. Necesito el speed... El speed para que hable el chat. Porque es que yo no puedo, tío. Esto es peor que Starclass. Bueno, tanto no. Bueno, sí. Qué cojones. No. No me ha... Hijo de... Me ha quitado el split. El boss. Y no me había dado. Muy falso. Tu p*** madre me ha quitado pedas. Y ahí no podía escapar. Bueno, voy a continuar. Vale, voy por la cuerda. Se me ha quedado un toque. Tu vas por el boss, ya. A un toque, tío. No te lo has pasado. Estoy jugando más safe, está ahí. Voy con el split todo el rato. Yo he perdido el split, tío. A ver qué tal. El p*** boss. Ha sido total y bulls***, pero bueno. Tengo el codo reventadísimo, tío. Se me va a caer el brazo. No se puede hablar, tío. No se puede hablar. No se puede hablar, tío. No se puede hablar. No se puede hablar. No se Norge no se puede pasar. Vale, estoy continuando. Hazlo seguro. No vaya rápido, tío. Si no voy rápido la tupilla. Pero... Qué bonita típica. Y es que la quinta no me la voy a pasar nunca Pues no me la sé Que con el explí este boss eh Una puta basura tío Yo nunca he llegado al boss Vale ahora llegamos Ya llegamos a la zona chunga Has llegado tu a donde yo nunca he llegado Tampoco he jugado mucho al juego te doy que decirlo Pero nunca he llegado hasta ahí He jugado 3 días con 2 Esta parte tu sabes que es la Si esa es jodida Es la matarrón mía La matarrón mía es muchísimo antes Es la de nieve de hecho Siempre me quedo ahí Es que gente para pasar esto de aquí es pixel perfect O sea Bueno el láser mete mucho Pero es un coñazo el timing del láser Que puto pixel perfect tío ¿Te está matando o qué? Ahora Se perdió 3 vidas ahí Buah me sacas de más grande Y he perdido el láser Joder No me... No me cajo Tengo que continuar Ni la 4 me pasa No me cajo Fuuuuck Nada no hay forma Que mal joder Pegaría Ya he probado 2 vidas por hablar Pegaría un puto grito si no fuera el tan de noche tío Que puto mal Madre mía Estoy a punto de continuar otra vez Y he perdido 2 vidas por gilpeas por hablar 3, 3 Continuo Última continuación Y no he pasado de la 4 Me ha agachado tío Estoy en mental boom Estoy en mental boom Dios Yo sé que estoy en mental boom Que acabé de perder 2 vidas en la primera de la cuarta Que me ha agachado 2 veces en el mismo sitio Y me lo ha comido igual tío Tú 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 Ahora hablando en serio Las 5 horas de Starcraft me han puto frito eh O sea Estoy puto mental boom total Estoy jodidamente mental boom No puedo Buah es que no puedo No me paso esta zona ni queriendo Tú al menos has llegado ahí Una cosa Si no conseguimos acabar el juego El que más lejos llegue es el que gana O sea que vas a ganar tú Ya te lo estoy diciendo Me parece coherente y justo y demás Ese sistema O sea que ya he ganado Básicamente No sé como estoy vivo después de eso No sé como estoy diciendo No sé como estoy diciendo Buah primera fase Vamos a poner el segunda Bueno es pelita esto es otra cosa tío Ahora he llegado al boss sin Sin puta mejora Has llegado al boss de la última En serio No esta no es la última cabrón No era la última esta No queda la de los alienígenas Bueno no me acuerdo cuando vi el speedrun ya Es que el problema es que no he jugado todas esas pantallas y no me acuerdo de cuando las vi en los speedruns Entonces Es casi imposible que yo gane En este juego Hasta que no lo practique un poco más Porque todo va a ser de nuevo Y hay cosas Vamos a ver Venga he llegado al boss con el split Me ha salido un boss casi perfecto El segundo Rapidísimo Joder me ha salido muy bueno No me lo creo ni yo Ah bueno tenía split claro Así cualquiera Venga hasta la waterfall sin perder ninguna vida Voy mejorando un poco He calentado ya Ah mira la puta piedra Venga hasta la waterfall sin perder ninguna puta vida 24 si yo tengo un filmado No Justo has hablado en Oh fuck Justo se hablado y me ha venido uno por detrás 24 si yo super confirmado Como te gusta el por detrás Esta Esta vez no me ha gustado mucho También te lo digo Menos mal que hay que recuperar el split rápido Pero he perdido la primera vida Fuck Casi me muero ¿Dónde estás tú? ¿Te lo has pasado ya? Voy por la segunda Ah Haz junto uno Hombre Voy ganando gente sugi buenísimo Aquí voy a perder el split Siempre me hacen bullshit estos Ah vale Me he quedado todo loco ¿Qué ha pasado? Bien me han dado vida Y no he perdido el split Mejor trade de la historia Vale perfecto Voy con todas las vidas Porque he ganado otro Y llevo el split Este puede ser Nada voy a perder Voy a perder todas las vidas En la misión 5 Porque no me la sé Pero bueno Estoy bien personal best Yo ahora eh Además rapidísimo El segundo boss Y el tercero también ¿Vas por la cuarta? Sí Voy por la cuarta Y además Lo puedo decir Es que me han salido muy rápidos Tío Conservo el puto split A ver si me dura En la de nieve Lo voy a perder Porque es super bullshit Esa puta misión Un poco Me dolen los ojos Tío No estoy pasteñando Yo creo Me pasa mucho Tío Necesito darme la cara O algo Uh que buena Venga que llevan los Hasta dónde has llegado tú Para ver quién gana Por si llego un poco más Hasta el boss De la de La de la energy Jason Bah No voy a llegar nunca Ya te lo digo Ni de coña O sea La de nieve Y no me acuerdo Del boss de la de nieve Así que La nave Que me ha dado las otras Vale Si disparo rápido Me la cargo Antes de que ha ganado Casi muero Voy super pussy en esta Pero es que Buah Casi muero Venga Tengo toda la vida Salvos Y otra vida Que me han dado No 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 Lo había destruido No Que falso Falsísimo Este puto juego de mierda De puto juego de De puta basura De juego de mierda Hijo de puta Que falso Lo había destruido Tío Había conservado El split Cualquiera que se piense Que el juego es fácil Llevo tres vidas En el puto boss Había aguantado Con el split Hasta el boss De la cuarta Tío Es el mismo Te pillo Ya Acabo de perder Tres vidas En el puto boss Pues estoy nervioso Me revienta El codo Tío Vale Aquí voy a perder Todos los continuos Voy con todos los continuos Pero si no me queda una vida Y no me hace la misión Me dio Bien 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 ipsó Lo Lo Fuck Super Bullshit Esta puta misión de mierda Soy buenísimo O sea, no me jodias, gente que lo está viendo He hecho varias cosas, cuatro cosas Pixel Perfect en un puto segundo Y aún así he muerto He hecho cuatro putas cosas Pixel Perfect en un espacio de Acabo de palmar otra, mira Un espacio de 0,2 segundos Oh, eso sí que es Bullshit Bueno, estoy bloqueado mentalmente con esta misión Pierdo bien Sasuna He perdido un continuo en el principio Otro continuo entero Si no me sale a misión no puedo No quiero pegar un puto grito No quiero pegar un puto grito No quiero pegar un puto grito porque he despertado a gente Puto juego de mierda ¿Por dónde vas tú? Ya me has superado Tan que Dios Estoy por darte la victoria Bueno, dártela, ¿no? Esta la ha ganado tú solo Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno... Bueno, bueno... Quítan Bueno, bueno... ¡Pum! Bueno, ya sean ¡Suscríbete! Estoy gritando muy fuerte pero para adentro Nunca había llegado hasta aquí ¡Ah, no! ¡Claro que sí! ¡Hijo de puta! Ahora, otro continúe, era el último Puta juego de mierda, no puedo, tengo que practicar la quinta ¡Hijo de puta! 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 A ver, Panigual es casi, bueno, casi Vendetta que se siente a empezar de nuevo por quinta vez Se siente muy mal, ya te lo digo He estado a punto de gritar 25 putas veces, tío Puto juego de mierda Puto juego de mierda Hijo de puta, el juego de mierda este De los cojones, hijo de su puta madre El juego de mierda, tío Debo practicar la quinta noche Ese boss los speedruns se lo saltan Pero creo que el speed es el perfecto Sí Es lo único que me acuerdo de esa misión Pero no me es el speedruns Así que, GG Vale, hay que practicar un cojones esto Pues luego podemos intentar el speedruns por parejas Está en nueve minutos y pico Sí Viste el speedruns que te pese por parejas Lo coordinas que van Es de... El de Mexican Runner Es de Tiemann, ¿no? Es de Tiemann Es que no me creo ni que estén tan coordinados Es imposible Venga, se viene el boss No está mal La otra vez me sería más rápido Conservo el split en la terzora Estoy reventadísimo, eh, joder No tengo que pasar en esto Te veo sufriendo, eh Me estoy divertido Me estoy divertido O sea, pues las ganas de matar que tendrán Joder, ¿quieren matar? No sé, el que más está muriendo soy yo No sé, me estoy estcuo Yo voy a ir porque estoyiendo Qué rápido eso, qué bien. Voy jugando mejor cada vez que repito y he repetido muchas veces. ¡No! Va, estoy jugando muy bien ahora. Lo único que... me va a pasar lo de siempre en la quinta, que no me la sé. No, no puede ser, eso es bullshit, está atrapado. He perdido el split. Está reventando el brazo, eh, hostias. Que estás sufriendo tú también, eh. Lo he pasado. ¿El juego? No, me queda hangar. Ya no me paso la quinta ni de coña. Y luego me queda otra peor. Y otra. Luego, hay una cosa que yo no sé qué me pasa, que ya lo hemos intentado alguna vez. Que después de jugar a la contra, soy mejor en todos los juegos. O sea, es jugar a esto. Es que me quedaba un continuo, eh, ¿eh? Es jugar a esto, luego cojo otra cosa y soy mucho mejor. Big llega hasta la nieve y pega el mental bomb. A ver, ¿qué le va? Bueno, Big llega hasta la nieve y pega el mental bomb. En la nieve, o sea, la nieve es una puta mierda, tío. La nieve es una puta mierda, esa misión de mierda. Es que es súper injusta, tío. Es un pixel perfecta alguna mierda y es que no me la sé, si me la supiera todavía. Pero llego sin el puto split también. Y aunque llegue me lo van a quitar ahí. Puta mierda, misión de nieve y los cojones, su puta madre. Vale, aquí voy a... Vale, morr, casi. Vamos, tirame un split, tirame un split. Bueno, eso no está mal eso tampoco. Bueno, me corto las pelotas si alguien dice que este juego es fácil, su puta madre. Venga, se viene el boss. Venga, se viene el boss. Vamos a... A ver, sí. Super bullshit. No, no teупas. Vale, en esta me la paso En esta me la paso Puta mierda Ya no me la paso nunca 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 me voy a pasar este puto juego ¿Habéis visto eso, gente? ¿Habéis visto eso? O sea, decidme que eso no es Si cristo, joder Me duele mucho el codo No puedo Necesito paus ¿Se puede pausar esto? Me saca ventaja No Si es que no se muere Pero Dejadme por el chat Si habéis visto ese puto salto Super pixel Perfect Con corrección En el aire Joder, soy buenísimo Estoy sufriendo de verdad Me duele mucho Puta misión de nieve Tengo todos los continuos todavía Eh, yo he llegado a la última misión, tío Yo jamás me voy a pasar esto, así que... De hecho, he llegado a la última misión casi al final Me queda mala ¿Y el boss como era? El boss final, no lo recuerdo No lo recuerdo Tengo populignos El avión No hay No hay No hay Calacidad ¡Suscríbete! 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 Me cago en la puta madre el que desarrolló este puto jugador que se le ocurrió y al que lo... La F era mala, ¿no? Eh, el fuego Yo no tengo la misma porque iba a ser nada Primera vez que llegó al tanque y no me lo creo Ah, bullshit, bullshit, ¿qué? No Eso es injusto, tío Nunca está todo lejos, no sé qué va a pasar Otro tanque, con mi última vida Muerte, 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 muerte Puta madre el juego Ah, ni... no rajeo con el LOL, no rajeo con ningún juego, con Star Wars, no rajeo con nada competitivo Este juego es una puta mierda Me acabo de focusar Este juego es una puta mierda Ya me he olvidado los controles Este juego es una puta mierda No juguéis contra, es una puta basura Si querés no jugamos un Super Mario o algo de eso en plan raje creo Superputas Voy a pegar una chapada de stream Antes de... es que voy a despertar gente Es que voy a despertar puta gente No sé si de este vecindario o... Tu puta madre muerta, hijo de puta Soldado, cabrón Soldado Toda년�V 2 muertos, 2 muertos, tu puta madre Voy a piratear todo el puto catálogo de Capcom Pues Nice of the round está en Capcom Cuando quieras decir que has ganado Tengo ampollas en el meñique ya de apoyar Hostia que se me olvida Esto ya está subiendo Y no puedo leer el chat que es lo que me ha mejor Vamos a hacer nueva cosa porque joder Su puta madre Esto solo funcionaba en Chrome, ¿no? ¿En el speech chat? ¿Puerte que sí? Sí No sé si todavía queda gente por ahí Porque entre que estoy más puto que haya que su puta madre Entre que me voy a matar a alguien Manco Creo que no sé si quiero poner el speech chat, eh No sé si quiero ponerlo Ponlo, ponlo Porque hace 100 años que no leo el puto chat Luego reveré el stream y leeré el chat O sea, todo lo que ya he puesto Yo soy un puto enfermo Y me arrepio mis propios stream para mirar las cosas O sea, flipas Hace tanto que no pongo esto que tengo que reconectarlo con Google Drive What? Se viene Se viene el speech chat, gente Para hablar, si todo sigue como antes Tienes que poner exclamación uno Uno Hola puto manco A ver si funciona Hola puto manco Vale, funciona Vale, ya podéis hablar, gente Y así que yo os oiga, además Me duele mucho, tío, el brazo, joder Para la próxima carrera retro Igual, si no llevo 5 horas de StarCram, mejor Hombre, lo subías a un streaming desde cero, ¿sabes? Sí, sí, sí Sí, por Y ponernos los juegos y tal, ¿sabes? Practicarlo un poco o algo antes Sí, sí, sí Que al menos nos los pasemos, ¿sabes? Yo creo que Hombre, al menos he llegado solo hasta la quinta Pero bueno, de todas formas nunca he llegado mal, o sea que Yo creo que estoy Yo que sé, compitiendo al nivel que tengo Tampoco puedo poner la excusa de que estoy cansado ¿Por qué se siente que te hable una máquina y que te diga esto manco de mierda? No sé quién eres, pero me cago en todo Este vos Es que este vos, sin... Sin puto esto, es una tocada de huevo, tío ¿Tú oyes a las pistas? No Ah, claro, porque tienes a las estamuteadas Da igual, pero yo lo leo Ha empezado la troleada Se siente como que me cago en... No sé quién ha sido, pero... Pero me cae bien, supongo Ha sido Dani creo que se llama, ¿no? Sí Pues... Me caías bien Reiniciar Yo no flameo con ningún puto juego Estoy... Lo peor de todo es que tengo la mitad del tiempo cara de Jigglypuff En plan... Me enfado y no respiro Por fin... Piso el perfecto eso... Me duele la puta mano ahora... Vamos, podemos estar una hora más chavales... Yo hasta... Todo no está una hora más chavales... Yo estoy hasta que se valla Rafa, a mí me suda la polla... Si no te... Si no... No son ni las doce de la noche, ¿sabes? Por eso... No teniendo que estar todo el rato... Hablando yo y tal... Porque molesto y tal por la noche... Ya os he dicho lo del aislante y tal que no funciona... Ah... Yo... Si pudiera estar 24 horas todos los putos días de stream estaba, ¿eh? Además... Esa muerte... Jode... Con el timing, tío... A cada run estoy jugando mejor, aunque la pantalla de la nieve... Si voy con el split me la paso... Ah... Eso ha sido mental, boom, gente... Joder... Macho... Oh... Se mata por los oídos... La verdad que se siente que te hable una maquina que te diga esta manca de miedo... No he pillado el split... Me voy a tener que matar el dedo... Pa'l tanque del huevo... Yo tengo los codos como las rodillas de... Bueno... Y ahora verás, ahora verás... Si me entiendan... Voy a seguir de aquí campeón del mundo hasta acá... Voy a tener un micro de dioses... Este juego es mucho más difícil... A ver... Vendetta no te estreses... Te hace mal para de jugar... Y ve a buscar agua número uno... Si voy a buscar agua se me va a colar el gato... Por eso no... Se me acabó el agua... Me queda creo que un culín... Y es que si voy a buscar agua se me va a colar el gato... Por eso no he ido antes... Pero me hace falta... Ah, de vuelta... Y si me estresó, tío... Es que es muy difícil esta mierda... Es muy jodido... Os aconsejo que lo pruebeis si no lo habéis jugado nunca... Es muy jodido... Un poquillo, un poquillo... Luego... Hombre... Cuando te lo aprendes ya... Es otra cosa y tal... Pero los juegos retro, cabrón... Esto está diseñado para que en el arcade te chupara toda la pasta, tío... Ibas con la paga y te duraba 5 minutos... En mi caso... Iba con mi padre y... Y le duraba a él la paga 5 minutos... De 1000 pesetas a 2000 pesetas... No he bajado la broma... Esta es en la 5, hostia... Y voy por la 2... Me va a quedar un vídeo acojonantemente largo... Pero me da igual... Lo voy a subir entero... He tenido que esquivar la R... Y casi me muero... La R la puedes coger... La R no pasa nada... Es que no... No me acuerdo las mejoras, tío... Sé que la ves inmunidad... Y... La S split... Y la R que creo que es rapid fire... Claro... Vale, vale, vale... La L de láser... Y la L... La L y la... La L y la M... Y la... La F de flamethrower... Creo que es el fuego... Ok... Está mejorando mi gameplay, gente... No, vale... Ojo... A ver... Pues además tenemos que esperar a que el Rafa continúe... Y ya está... Y nunca me voy a pasar hasta dónde él... Me he tipteado ya... Ah, ¿todavía no te habéis tildado? No. Joder. Pues normalmente eres tú el de los rajeos. Ya. Pero... Estoy focus. Yo estoy... Fuckless. Estoy... Mira, precisamente. No estoy focus, estoy fuckless. O sea, en la mierda. Por si alguien le conoce. Espera que no estés en el chat. Si estás en el chat, lo siento. Es que es la verdad. Estoy esquivando eso. What? What? Hijo de tu puta madre. Hijo de puta. Hijo de puta. Me cago en todos estos putos muertos con la realidad de tu puta madre. Y justo antes del boss. Me cago en toda su puta madre. Perdón si te lo recuerdo, pero después tendrás que editar para el video. Después voy a editar... O sea, sí, tengo que editar, perdón. Pero sí, voy a editar. Hostias. Voy a cortar solo el principio que es donde están las canciones con... Copyright. Pero todo lo demás lo voy a dejar que le fuegan. Si me chapan el canal por... Hombre, normalmente me tiran los videos por el lenguaje y demás. O sea, que me da un poco igual. Y aunque no me lo tiran ni va a sacar un céntimo o dos. Bueno, depende. Si tiene bastante tiempo de reproducción y demás y... Porque la gente pasa por los anuncios y demás sin el adlock, sí que me puede dar, yo que sé, diez céntimos. Como mucho. Ya se me dice que tiene cien reproducciones y con todo el este igual me da diez pavos. Un solo puto video. En realidad si eres puto famoso, YouTube es un negociazo de a hostia. Se puede ganar bien de pasta. No, el rojo. Mierda. Necesitaba la mejora. La mental boom total. El siguiente juego es Family Friendly, ¿eh? No me jodas No puedo más, ¿eh? Te has dicho lo del contra En contra me cago Me cago en contra y a favor A favor también me cago Hijo de tu puta madre de Capcom de mierda Puto juego de mierda No vete a tu puta madre, hijo de... ¿En serio? F por el dedo de Vendetta que mañana tendrán que enyesar El dedo no, el codo, tío, el codo Lo tengo en la mierda, tío Lo tengo reventadísimo Qué puto codo Bueno, y el dedo, tengo aquí una ampolla En el medio de apoyar ¡Oh, me dan! por primera vez lo hago demasiado rápido ese pixel es muy raro que te salga demasiado rápido me queda esto de agua vas a tener que ir tirando con el vodka ya no gato no está no sé si le oís está el gato mayor de la puerta pobrecilla una penita pero para un día que no lo he encontrado no el puto rojo para 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 que me empiezas con ese ataque crack y está en el puto voz de la sexta yo estoy con la segunda ya no está continuo y medio voy a mirar a la segunda pantalla para aprender de lo que está haciendo la red que si no voy a tomar mi partida como mirar a la suya y aprender de hecho puedo jugar mirando a las dos si miro hacia bueno si gl pantalla 7 que está el cabrón vamos la red pásatelo para que del delta pueda descansar el pobre externo si por favor pero que que ahora es la una como mucho luego toca barrio rapunzel que son las 12 cabrón tu puta madre como van a ser las 12 que se acabas ya que se acabes ya que se acabes ya porque que no me jade llevamos ocho horas jugando esto es un infierno este juego está basado en rambo no joke porque está basado en rambo el que está el que no sienta las piernas soy yo su puta madre pasatelo para que pueda descansar el pobre a ver si si eso es lo justo lo que me habían dicho está la cosa difícil o sea yo lo intento intenta intenta me duele la cabeza tío no puedo más no gente y poniendo el chat a ver cuál es el siguiente juego la siguiente carrera que me voy a reír no tío estoy a punto estoy casi nada de hecho un que es el venia tío algo de eso que no que ese eres todo bueno pero que no que no me lo he pasado nunca tío pero si te sale a mis años de memoria que cojones que ha visto que va que va que va me hiciste un stream privado y estabas mira aquí hay un pollo aquí no sé qué y los espirranes lo hacen así o sea no me jodas tío si se lo dices a otro vale pero que me acuerdo que tengo memoria es en plan mira esto lo hacemos pixel perfect y aquí justo en este candelabro es donde pillas este arma y ah mira me he pasado el bosco en la punta del capullado así estabas en plan mira oh tiempos de world record y fue cuando Garrick se hizo el record del mundo de Castlevania si se lo hice eh lo vi yo lo hice soy notario puedo dejar pulsa y funciona hostia cuando tienes la metrilla te dejas pulsa y funciona no tengo que estar spameando soy por no spamear iba a decir soy feliz y me ha caído la boca en el la ese me ha caído la boca si que puede llorar lo entenderemos es verdad que tú no lo oyes eso me lo han dicho hace un rato voy a jugar con esta es la buena mía yo voy a jugar con careta si es que el día que me pueda pasar el bosque este con el split joder venga más vida hostia que se me ve por la aereo camp estoy como si hubiera perdido 30 rankings seguidas en el lol y hubiera dropeado de master a diamante 5 que eso si que dura aunque no existe a diamante 5 no no hay 4 nada igual el lol es una puta mierda igualmente venga waterfall estamos tranquilos waterfall que cojones si te lo ibas a pasar me has engañado como que waterfall pueden hacer un speedrun bueno te he dicho que no me quedaban con tirme ah tio ha ganado vale osea no me rindo en ningun puto juego pero ha ganado ya ya esta no quiero mas practica al final te acabaré ganando algun dia pero no hoy hoy no hoy no después del starcapper demasiado tío que no puto juego de mierda pero guapa que esta la musicita de waterfall Por lo mierda que es el level, pero el level es una puta mierda y el boss todavía más. Tengo mucho calor, tío. Estoy haciendo ejercicio. Voy a darle a la otra. Voy a hacer la partida más larga de Tetrix X-D. Tetris. Buah, imposible para mí. Soy malísimo. Pero no es mala idea, ¿eh? Mejor que... Propongo un juego mucho mejor que Tetris. Doctor Roboendic, Bim, 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 Machín. Juegazo. Oye, ¿y un Sony? Como el Puyo Puyo. Pero no prefieres un Puyo Puyo. Uff, Puyo Puyo no. No me gusta. Buah, pues eres un hereje y te odio. Ser Tetris, hay mierda aquí en el Puyo Puyo. Meh, 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 Puyo Puyo. Puyo Puyo es la copia mala del Tetris. Ah, meh. El Puyo Puyo es una mejora del Tetris. El Tetris es una puta basura aburrida. El Puyo Puyo es la gloria absoluta. Demuestra el IQ máximo. Te arrebiento. Pero por mucho. En el Puyo Puyo, no. En el Bim, Bim, Machín te arrebiento. Y en el Puyo Puyo también. El Bim, Bim, Machín era el que... Era con conejitos, con... No. Era con alubias. O así la llamábamos, yo que sé. Con piedritas y... Y alubias. O como se llame. Es que hasta disparo más rápido. Y eso que estoy cansadísimo. Disparo jodidamente rápido. Soy un dios del contra. Creo que pilla el timing del disparo super... Super... Ultra... ¿Cómo se llama? Ultra instinto. He aprendido a disparar con un ultra instinto, tú. Bueno. Se me ha acabado y el ultra instinto, pero os he entendido. Me tengo que dosificar el puto agua. Venga, al final te ha ganado. Bueno, no sé qué me pasa. Estoy... He puto renacido. Disparo como un puto, tío. Y no estoy usando el... El turbo. Que se nota. Una hora con 26 minutos y contando. Un turbo, bueno, vale, cabrón. Que me... No, cabrón, que no me jodas. Que se oye. Si no se llora todavía, pero se oye. Y como... Como reviento esto, ¿no? Sí. Por cierto, tú estás jugando con mando, ¿no? Que juegas mejor con mando, creo. Mm. Sí. Sería... Estaría bueno que jugaras con el arcade. Sí, estaría más igualado un poquito. Además, me estoy grabando el arcade. Gente, el botón del... Del turbo es este de aquí al lado. Yo estoy pulsando este todo el rato. Además, es que se nota, es rapidísimo. Es inhumano el turbo. Hora con 27 minutos y contando. Joder. Pues hora y media de contra es exigente. Sobre todo después de cinco de... El puto Star Cup. Está bien. Hora y media. Poco. Sí, yo con la que llevo encima. Bueno, eso sí. Bueno, sí, estoy jugando mejor que... Que nunca, ¿eh? Estoy disparando muy... He pillado el timing perfecto del disparo. Y tengo todas las piedras. En la waterfall. Lo malo es que no me sale la quinta, tío. Es que dispara muy rápido. No me toques la polla. Cero. Está bien, tío. Está bien, tío. Hora con 28 minutos y contando. No, me va a doler la mano. Me va a doler la mano. No hace falta que spamees con el speed que el... El tiempo. Con una vez, vale, tío. He perdido el split. O sea, sí, he perdido el split. Ah, bueno, que soy mortal, joder. He perdido el puto split. Sí, yo también, cabrón. Y voy con los tanques. He perdido tres pedazos. Tres pedazos. Estaba siendo mi mejor partida, pero ya no. ¿Qué? Estaba siendo mi mejor partida, pero ya no. He perdido el continúe la waterfall. Entero. Eso ha sido muy falso. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 He muerto, ¿no? Bueno, ahora GL para el tanque sin el split, ni de coña lo hago. Yo me he roto la mano, ahí ha sido cuando me he reventado la mano, eh, te lo juro. Muérete, ¿por qué no te mueres, por qué no te mueres? Se me caen los brazos, tú. Casi hemos visto, ¿no? ¿Eh? Fuck. Le he pegado la última y ya, eh, por mi finiquitado. Me quedaba Ana del último jefe, tío. Ahora estoy jugando mejor que nunca, eh. Fuera coñas. Eso sí, no aguanto más. Esta carrera hay que repetirla, eh. Vamos a dejarlo en 1-0 pa' ti. Pero al contra hay que darle más hasta que no lo pasemos, al menos. Es que yo ahora se dispara rápido, le pilla el timing, tío. Era cosa de timing, no. No le pulsas rápido, claro. Y no lo he pillado hasta ahora. Ahí para jodidamente folladísimo. Fuck. He pillado sin querer el láser, Vitor ¿Por dónde vas? Por el boss del principio Igual que yo ¿Qué? He perdido el split en el boss Con el láser, con el láser, ¿sabes? He perdido el split en el boss Con el soldado de arriba Yo tengo el láser, no sé qué pedo Dos horitas no, en esta me lo paso yo No voy a llegar a dos horas ni, coño No voy a perder ni una vida Vaya pierda, ¿eh? Hasta el número 6 El récord del mundo es en nueve minutos Ya ve Ha fallado Nueve minutos, gente Nueve minutos es el récord del mundo Esto ¿Te acuerdas algún día? Tienes diez minutitos Así libres y tal Nos pasamos al contra Nada de más que sigue No he muerto todavía, ¿eh? En esta no he muerto Cuando pillo el rapid, ¿cómo se nota con el split? Ahí sí que puedo disparar rápido No le da tiempo al soldado de arriba ni a disparar Esto es otra cosa No le da tiempo al soldado de arriba ni a disparar No le da tiempo al soldado de arriba ni a disparar No le da tiempo al soldado de arriba ni a disparar Me he picado la nariz He perdido el split porque me he picado la nariz He perdido el puto split porque me he picado la nariz Me he apareado Casi En el sonante En el sonante No he perdido ni una vida todavía Yo he continuado He perdido el rapid Me he picado la nariz Me he picado la nariz Ah, como se nota el rapid El no tenerlo Joder, otra vez me han quitado el split porque me ha caído la mejor encima No podía esquivarlo No podía esquivarlo Vale Vale Me he picado la nariz Me he picado la nariz Tu misión de la nieve sin perder ni una vida No me pasó ni el primer tanque Porque voy siempre sin split No me he picado la nariz No digo que he llegado a la misión de la nieve Ya, ya, ya Te he entendido Ah, vale, no Creía que te la habías pasado No, no No, no, todavía no No sabemos que me la había pasado Porque la había jugada a 6 O sea, si no lo hago a la carrera Me he pasado todo sin perder una navidad ¿Sabes? Me da tiempo esquivarlo, joder Si, o sea, rápido no tienes que ir Yo no voy a llegar a donde estás tú nunca Así que No hace ni falta que veas rápido No Tengo a la mierda el tanque, tío Sin buffo Tengo la mierda el tanque, tío 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 Tengo la mierda el tanque Tengo la mierda el tanque, tío 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 Tigo la mierda el tanque, tío Tengo la mierda el tanque Tengo la mierda el tanque, tío Tengo la mierda el tanque, tío joder, esa parte tío, ¿por qué se me da la vuelta? ahora, aquí he muerto antes exactamente por eso ¿qué pasa, José? sí, pero me ha perreado me han dicho el plan mutar de esa vez y ya he dicho nada y el visto me había dicho lo de tío, te he hecho una carrerita retro y digo, venga joder, eso es ir, polla tío, ese pavo siempre igual no, uso el de el de Xbox tengo el arca de aquí pero no, el contra lo llevo mal, tío con el arcadero lo llevo, no juego bien no sé me acostumbré mucho a jugar con el mando del Xbox está jugando como si fuese borracho también tengo birra aquí, José vale, ahora es muy importante que no rompa la carretilla de delante esta no la puedo romper tengo que saltar la otra ahora bien tío, ese salto es pixel perfecto a mí, ¿sabes? esto era automático ¿quiere software? sí pero no tengo ningún equipo o sea, me lo compré para el ordenador para jugar a jugar en el ordenador yo de consolas me quedé en la Play-Doh y después de la Play-Doh ya he ordenado tío, vienen ocho mil ocho mil me he dejado el vaso en el baño soy una mierda me he dejado el vaso de agua no, no, me compré el mando independientemente yo creo que no me lo voy a pasar, he visto se me está complicando mucho esta siempre igual, tío hostia, ha habido follows por aquí muchas gracias Josito, tío por el follow justo no estaba que estaba digo, como ya he perdido digo, voy a aprovechar para ir al baño que llevamos dos horas aquí dándole y tengo los brazos que se me caen, tío a coño, ya sé quién eres, ya sé quién eres vale, vale, vale el puto Jose, ¿quién va a ser? sí, 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 sí en cuanto he visto el nombre en naranja digo, ya está, ya está ahora me dirá que es un Tarcos o algo ese burlo raro es que no lo ha dicho ya yo por cierto no lo tengo en esa puta basura, sería fuck black paint no, no empecéis con el capó bueno, menos mal que yo no lo oigo no, no hay ese repuesto va, va para youtube, no, no puedo poner copyright pero luego entre medias sí que, sí que puedo poner algo la M, la M es un gustazo, ¿eh, Víctor? la M es la polla porque es automático, tío sobre todo para estas paredes de mierda lo único que a veces el timing de automático falla y yo prefiero pulsar ahora mismo tengo la M y prefiero pulsar yo ¿qué? eso es imposible eso es imposible me está, eh, se me ha buggeado el puto juego o sea, eso sí un bug cien por cien no me jodas que era la última entrada a la misión final, tío están aquí con que te quieren ver muy fuerte mierda ahora te quieren ver muy fuerte jugar al parque, eh no os preocupéis que dentro de 3.000 puntos ya le obligo yo y me sé los puntos que vale de memoria así que si los sube los abre no te lo pasas ya va, tío bueno, ya ha llegado mucho más que yo es que el final, el final es una locura, tío demasiado pixel perfect que hay mmm más bullet hell que pixel perfect está parando su puta madre uff puto juego de mierda eh, tú, eh, has ido descansando un poco que estaba el gato perchillando y empanado, ¿no? y empanado ah, no, que se me han caído los brazos ha sido relajarlos y digo... la típica joder o sea, se me han caído los puto brazos me pica, me pica la nariz bueno, eso era la barbilla pero se me ha entendido yo que sé ya dónde está la nariz es puto madre ay, ya he pillado el remodel nada, no he dicho nada joder esta vez era el último continúe, ¿no? y cambiamos porque... pfff si yo ya no puedo más f que flipa has perdido ya? si mi cuerpo se mueve solo, no puedo dejar de jugar No, pero si Creo que de tanto jugar a esto es como si hubiera nacido muriendo Mira que disparo de dioses, he pillado el rimbo ya Que va gente Me faltaba todavía otra misión, el boss ese y otra misión y la última Garret casi lo logró de hecho, estuvo a punto yo creo, si Vale, que jugamos ahora, estoy muy cansado, demasiado cansado Osea haces así, se me cae un brazo, se me cae el otro El uno El otro El otro Gracias por ver el video.